Hay cosas a las cuales los argentinos ya estamos acostumbrados. A que uno de los cuatro grandes gane los campeonatos del fútbol, a los vientos de agosto y a que suba el dólar en periodos previos a las elecciones. Todo eso sucedió durante esta semana. En los titulares de los diarios especializados, particularmente la suba del dólar o la baja del peso, que es lo mismo, concentró las miradas. Nada que no hayamos visto antes y nada que no tenga explicación. Porque son épocas de incertidumbre, claramente. Y porque nuestros miedos, en la medida de lo posible, los calmamos con verdes. Por eso fue que, una vez más, el blue y los dólares financieros, que son la única forma que tenemos de conseguirlos, empezaron a repuntar. Además de la incertidumbre por las elecciones, hay razones que se recuestan en lo político y hasta en lo policial. El deterioro en la hoja del balance del Banco Central, el regreso de las redadas en el microcentro porteño, las intervenciones en el mercado de bonos. Los argentinos hemos naturalizado cuestiones y situaciones que no por haberse vuelto comunes, vayan a normalizarse. No es extraño, entonces, que tan vale el acuerdo con el fondo o que un mercado intervenido de precios tenga un comportamiento errático. Es inútil tratar de quitarnos a los argentinos esa propensión a ahorrar o a depositar nuestra confianza en la moneda estadounidense. Un gasto desbocado, un tesoro nacional ávido de conseguir financiamiento, más un Banco Central enfocado más en cubrir el déficit que en defender la moneda local o en controlar la inflación, son una invitación a desconfiar del peso. Si a eso le sumamos un escenario político revuelto, sin líderes claros y las paso acercándose, resulta evidente que quien pueda y desee cubrirse va a buscar la fortaleza del único activo que sin importar fecha, año o situación económica, nos trae calma. No se trata de que estemos atacando nuestra moneda, es que la inflación ataca nuestros bolsillos y sin una autoridad monetaria que nos defienda de eso, usamos dólares. Porque nuestros ingresos y nuestros ahorros, la inflación es como los vientos de agosto, arrasa con todo.